Hola, en este vídeo voy a explicar cómo utilizar Memsource como gestor de proyectos. Hasta ahora lo habéis utilizado como un usuario de lingüista dentro del sistema de Memsource de la UOC y ahora vamos a utilizarlo como gestor de proyectos para poder crear un proyecto y asignarlo a un lingüista. Entonces, la idea es, el usuario que teníais vosotros creado como lingüista solo os permite traducir o revisar otras tareas de proyectos ya creados. Ahora veremos la manera de crear un proyecto. Accedéis a la página de Memsource, vais a login y ponéis uno de los usuarios que se han anunciado. Tenemos cinco, entonces uno de ellos, si en ese momento no está ocupado, podréis entrar, si no, utilizad otro o esperad un momento. Entonces la idea es, con estos cinco usuarios, como que accedéis en diferentes momentos, vos podréis crear el proyecto y ya salir porque después podréis acceder como lingüistas vosotros mismos. Entonces simplemente, uno de los usuarios, la contraseña que os indico en el enunciado, entráis y tenéis permisos de gestor de proyecto, por lo que veis todos los proyectos que se han creado anteriormente, etcétera, que hay un montón. No los toquéis, no borréis el proyecto de otra persona, etcétera, en que podréis hacerlo, pensad que todo queda registrado y se vería. O sea, no toquéis proyectos que no sean vuestros. Y entonces, simplemente es muy sencillo, es todo muy intuitivo, proyecto new y lo creas y ya está. Lo único que conviene antes, revisar un par de conceptos. Tenemos memorias de traducción ya cargadas. Nosotros en este proyecto utilizaremos esta de aquí, es una memoria grande, por lo tanto no vamos a cargar la memoria a cada usuario porque es la misma y se puede utilizar para cualquier proyecto, ¿de acuerdo? Pero simplemente es muy sencillo, se hace new y se siguen unos pasos. Como los voy a hacer para termbase, que es lo mismo, pues entonces quedará muy claro como si queréis cargar una memoria, como lo tendríais que hacer, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos las memorias que ya están disponibles, vamos a termbases y lo que vamos a hacer es crear, vosotros no, ¿eh? Es porque la base de datos también utilizaréis la que voy a cargar ahora. Es para que veáis cómo se hace y por si algún día lo necesitáis. Hacéis nueva, entonces le pondremos, por ejemplo, glosario o no, por decir algo, sin perfecto, las lenguas implicadas es inglés y español. El dominio, aquí hemos puesto, tenemos los dominios del IAT, ¿de acuerdo? Subdominio nada, y aquí una nota, pues se podría poner una explicación porque si no después cuando lo tienes mucho es complicado. Glosario de relaciones, bueno, de organizaciones internacionales lo he sacado del IAT, lo he sacado del IAT, con el IAT Extract, que ya sabéis utilizar, la creas, de hecho está vacía y podrías poner términos manualmente, pero lo que vamos a hacer es importar un TBX. Entonces lo tenemos aquí, le digo que lo importe, tarda un momentito, es grande, pero no demasiado, entonces tarda un poquito. Aquí tenemos que va por el 40%, 45%, entonces es tanto lo que se tardaría en subir, ahora está subiendo, ya está en el 70%, dependerá de la conexión de Internet. Luego tarda un poquito en indexarla, no demasiado. Por este motivo tampoco cargamos la memoria de traducción muy grande, porque aparte de ocupar el espacio del sistema, pues tardaría mucho, etc. Y todas las memorias y glosarios que están disponibles en el sistema, digamos, de la UOC, pues están disponibles para todos los gestores, por lo tanto se pueden ir utilizando entre ellos. Ya vamos al 81%, si lo veis aquí abajo. Entonces aprovecho para ir explicando cuatro cositas. Perfecto, ha habido un error, son cosas que pasan de vez en cuando, lo soluciono y continúo con el vídeo. Pues ahí lo tenemos, que ahora sí, estas cosas pasan con sistemas online, que si la conexión, etc. No os preocupéis, he repetido el proceso, ahora ya está aquí indexando y ya tiene los términos en castellano y en inglés, por lo tanto podemos proceder a hacer el proyecto. Es muy sencillo y muy intuitivo, sin este vídeo lo podríais hacer igualmente. Entonces, nuevo, recordad que os he puesto unas indicaciones de cómo llamar al proyecto para que no me equivoque, pack 3, o como os indique, y el login. El dominio es este de aquí, de International Organization, subdominio nada, short language English, target language. Que puede haber una o más, eso no es problema. Le vamos a poner cualquier fecha, por ejemplo, el 30 de diciembre. Entonces, podríais poner una nota, pues, indicaciones para que luego pasas online, de qué se trata el proyecto, o lo que queráis. Aquí podemos hacer, pues, utilizar la producción automática. Y de hecho, creas el proyecto, lo tienes aquí, pero es un proyecto que tiene, bueno, pues, nada, un entorno donde ahora hay que asignarle memoria de traducción, y básicamente, de memoria de traducción, vamos a seleccionarle esta que os comentaba de la ONU, fijaros que podemos seleccionar todas las que queramos, ¿de acuerdo? Incluso podemos crear una memoria nueva para este proyecto. Entonces, una de ellas será de escritura, es decir, es decir, dónde irán los nuevos segmentos donde se guardarán. Y las otras, y esta misma también de lectura, es decir, dónde se consultarán. Entonces, podrías tener 4, 2, 3, 4, lo que sea, de lectura, donde va a consultar si hay coincidencias, y una donde se pondrían los segmentos nuevos, o bien solo una que serviría para todo, como en este caso. Ya tenemos asignada una memoria, ¿vale? Incluso si asignamos mucha, le puedes dar que una tenga penalización, de manera que si hay coincidencias, primero te muestre la que tenga menos penalización. Con las bases de datos terminológicas, exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar solo una. Entonces, será para todas las acciones que hay, lectura, escritura y control de calidad. Pero, si ponéis más, pues una de ellas sería de escritura, es decir, si se introduce un nuevo término, iría a esta base de datos, que además podría ser una base de datos vacía para ese proyecto, solo para introducir. Bueno, pues ya casi tenemos el proyecto, pero falta un detalle. El detalle es que tenemos que crear trabajos de traducción. Vamos a crear solo un trabajo, ¿de acuerdo? Que quiera el fichero que os he asignado, ¿vale? Entonces, a esta partida ya sabemos la lengua, de llegada puede ser varias, y seleccionamos un lingüista, que en este caso seréis vosotros, ¿de acuerdo? O sea, vuestro usuario como lingüista, para que luego lo veáis con vuestro usuario. Ahora, cojo un usuario cualquiera, por ejemplo, Lara Caballero, no importa, le asigno este proyecto, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tendremos es que le podéis poner una fecha anterior o la misma definición del proyecto y notificar al lingüista de que tiene un nuevo proyecto. No lo voy a notificar porque como que este alumno no tiene por qué recibirlo, pero si no, sí que lo recibiría, ¿de acuerdo? Entonces, ya puedo crear el proyecto, a ver si no da error de subida ni nada, lo tenemos aquí, es un proyecto con estas memorias, un solo trabajo asignado a este lingüista, ¿de acuerdo? Entonces, una vez creado, vosotros, como os pondréis vuestro usuario de traductor, ya podríais cerrarlo para liberar el usuario de gestor y trabajar con el usuario de lingüista. Muy importante poner el nombre que os indico en el enunciado porque luego cuando vaya a corregir, buscaré para cada alumno ese nombre si está. Y, pues hasta aquí, la creación de proyectos con Vensource, que como veis es bastante intuitiva. Os animo también, antes de desconectar, investigar un poquito, ver otras opciones, todo es bastante, digamos, bastante intuitivo, ¿de acuerdo? Pues espero que el vídeo os haya servido, y aquí salgo como gestor para liberar y para la grabación. Venga, un saludo, hasta luego. Venga, un saludo. Gracias.